Miren, en Irapuato estuvo en actividades políticas de proselitismo la secretaria de organización y vocera del Partido Verde en la entidad, Beatriz Manrique, pidió a los candidatos en Irapuato, los que van por la alianza PRI-Verde-Panal, no confiarse, no obstante tener un camino despejado, así lo calificó. Señaló que la clave para salir triunfantes en las elecciones será el no prometer, mejor dicho, nada más allá de lo que se pueda cumplir, de lo que admita la realidad. La secretaria de vinculación política del Partido Verde señaló que el partido buscará lograr los mejores resultados en todas las elecciones, ya que es en pocos municipios y distritos donde cuenta con la figura de la coalición. Descartó los rumores de que haya fricciones con el candidato Gerardo Zavala Procel, de origen priista, en la planilla que conforman conjuntamente PRI-Verde y Panal. Beatriz Manrique. Lo veo despejado, creo que sería un error confiarnos, pero encuentro que es un camino que nos puede llevar al triunfo electoral si somos trabajadores, si somos humildes y si desde luego mantenemos la armonía que hemos llevado hasta este momento. El municipio de Irapuato creo que ya merece que venga la alternancia y hacer una oferta muy clara. Yo creo que la gente lo que nos va a agradecer es que prometamos solo aquello que podamos cumplir, pero que ofrezcamos todo el trabajo, toda la energía, toda la fuerza que tengamos disponible de nosotros, nuestro partido y nuestros militantes. Muy firme en este municipio, yo quiero hacer hincapié que la coalición con el Verde y el PRI en Guanajuato es una coalición chiquitita, solo 12 municipios, solo 8 distritos. Es una coalición mínima que le permita al Partido Verde en Guanajuato crecer con proyectos propios, como el caso de Salamanca, en donde vamos con Rogelio Gutiérrez y en donde estamos en la pelea, no solamente por hacer un papel digno, estamos en la pelea por el triunfo electoral y ahí no hay coalición.